¿Sabías que todos los personajes de la película de Shrek vienen de un cuento en específico? Pero el origen de burro nunca se confirma, lo que ha llevado a pensar que basándose en su actitud se trata de un niño convertido en burro en el cuento de Pinocho. Para quienes no recuerdan, en Pinocho existe un lugar llamado la Isla de los Juegos, un lugar peligroso e ilegal donde el cochero lleva a los niños malcriados para que puedan ser libres de destruir, tomar alcohol y hasta fumar. Esto para finalmente ser convertidos en burros, y según esto burro vendría de dicho cuento, pues siendo un niño malcriado fue llevado a dicha isla y convertido en este animal. Cosa que podría confirmar la tercera película, donde el gato con botas cambia de cuerpos con burro y debe de aprender a controlar sus rebusnos como los niños de Pinocho.